Música Hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal y espero se les estén pasando super genial en ese gran día Chicos gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del día de hoy están bastante buenas, bastante interesantes Pues vale cracks recuerden que tienen esta página para ganar diamantes completamente gratis por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que también tienen algunas cosas como ser socio de Garena con tiktok, códigos de Free Fire También como ser estímulo oficial de Garena, recargar diamantes en PowerStore, agenda semanal y lo más reciente en Free Fire Pues ahí lo tienen cracks, link en la descripción del video Y bueno cracks pues comenzamos con la información y primero tenemos aquí nuevos eventos de McLaren Bien pero primero destacando esto y es que Garena ya nos acaba de dar un tremendo spoiler de la próxima agenda semanal Pues en esto torre de tokens, este carro deportivo pues atributos también oficiales para la TAM Pues es lo que les decía justamente hace unos días que les mostraba la agenda semanal de Brasil en un video Les dije que igual este carro y la skin principal de McLaren masculina iban a llegar en esa torre de tokens Pues lamentable, otra estafa pero bueno ya ni modo, también tendríamos este otro evento Drakki en las carreras gente pues por juntar estos tokens que los encuentran en las cajitas de luz En las cajas de muerte pues para poder reclamar tickets de armas, también arbolitos de lobby Y también esta bonita skin de Drakki de McLaren no, pues ya sería otro skin que estarían regalando Pues bastante bien, cabe destacar que el evento está disponible hasta el día 4 de agosto vale Ya por otra sección tendríamos en el evento web pues en la sección de construir auto La cual pues aquí gente quiero destacar varias cosas vale Este evento web pues aquí lo estamos viendo Funciona de manera sencilla y ya ha llegado en una ocasión anterior no hace mucho tiempo Pues simplemente escoges el carro que quieras, el color que quieras Yo en este caso pues ya escogí el azul, neumáticos pues también un color azul y asientos pues azul Ya depende de tu gusto no importa con eso cual escojas Pero lo que importa es esto vale, las misiones no Tenemos tanto en la sección de clics como juegos ok Aquí tienes opciones, para obtener las recompensas ya sea tienes que hacer clics O sea tienes que compartir esto gente, compartir pues en facebook Y pues ya o sea si lo compartes bro y tienen que darle click a tu enlace y ya O sea es muy fácil pero también tenemos la forma de que pues puedas jugar partidas Nuevamente aquí te dice dos clics o dos partidas pues estos tickets Acá 5 clics, 5 partidas es opcional obviamente 10 clics o 10 partidas Pues este paracaidas no de McLaren pero aquí ojito que este a fuerza si quieres estos tickets Y en que ahora te tienen que dar clics Entonces ya sea de que pues solo quieran el paracaidas pues con puras partidas No es necesario que compartan Ya si quieren los tickets pues les recomiendo que vayan a mi grupo de comunidad de facebook DavidcrackYT Ya que ahí estamos todos activos ayudándonos con este evento vale Fuera de eso pues esto hay que destacar Pero pues siguiente prácticamente esos son los eventos que han llegado el día de hoy Ya por otro lado gente tendríamos diversas novedades Y es que ya se han confirmado los ajustes en algunas habilidades Pues primero la de Jota ok La habilidad de Jota pues aquí la tendríamos Son los ajustes que le están haciendo gente Y es que como sabemos actualmente esta habilidad te da cierta cantidad de HP Por matar enemigos con armas de corta distancia Ya sea MP40, M1014, armas de corta distancia vale Pero ahora gente con este cambio vas a poder ya sería con cualquier arma Vemos aquí le estoy poniendo en portugués Pero pues aquí es la traducción prácticamente Que ahora con cualquier arma gente vas a poder recuperar esta HP Pues la verdad te está muy bien No hay tantos cambios en realidad gente Simplemente pues de que restaure el 40 HP Pues va recuperando poco a poco Y también el tiempo de recarga pues ya no va a estar Antes era de 5 segundos ahora pues ya no va a tener Entonces pues está bien No es un gran buff que digamos pero está bien También tendríamos la habilidad de Luqueta alterada Pues esta tendríamos como nivel 625 ¿no? Pues antes el HP máximo que te sumaba eran 18 ¿no? A nivel máximo Y ahora sería en 25 La vida máxima pasa de 265 de HP a 250 Lo cual pues este si le veo muy buen buff Luqueta pues no es que sea un malo personaje Pero la habilidad que tenga ahorita pues no es tan buena Ahorita ya con este buff está súper bien Tendríamos también a Shani que aquí está el mayor buff de estos personajes Y es que aquí lo tenemos actualmente Que a nivel 6 va a restaurar en 65% el nivel de armadura Y si justamente ahorita son 20% nada más Y ya cuando uses la habilidad pues te va a sumar en 65% Lo cual pues está súper bien Tendríamos también la habilidad de este Álvaro gente Pues aquí lo tendríamos nivel 6 en daño 20 y en alcance 10 Pues aquí tenemos también gente El daño de arma por explosión aumenta desde 16 actualmente hasta 20 Ese es el buff no es un gran buff Pero vaya son explosivas Entonces pues si se va a notar Pero pues gente prácticamente Esas serían las habilidades Que serían para buff Por el momento no se tiene contemplado Que van a nerfear alguna Entonces pues solo es esto Ya por otra sección tendríamos esto Crack si es que ya se han revelado Ya en forma 3D Estas skins de la Vector Como que de color Bueno son color azul y rojo Pero como que de fuego Y bueno de lava y de agua No pues si están bien Los atributos no se han revelado Pero pues aquí ya tenemos el diseño Pues está bien Ojalá y Garena le ponga unos atributos Pero bueno también tendríamos esta M14 Con temática de Misha La cual pues sería parte de la próxima temporada de clasificatoria No pues ya sea Ya sabemos que es por llegar a oro No en clasificatoria normal Pues si simplemente pues son estas skins de armas Que han sido reveladas Ya por otra sección gente Es esta pared luz de agua Agua pared luz acuática Con electricidad La cual gente ya se ha confirmado Que llega para el próximo mes de agosto En la región de la TAM No se dijo en que fecha exacta gente Pero pues ya es confirmado Aquí les pongo una imagen Referencia de como creo yo Que podría estar llegando Pues regresando en el evento De fiesta glue Estaría regresando a este evento Pues la pared luz como premio mayor ¿Vale? Obviamente es una referencia De como podría llegar Porque pues fácil Puede llegar también por evento de recarga Pero es algo que más le doy yo Probabilidad Pues que opinan ustedes Y a por otro lado Tendríamos estas skins Pavao misterioso Y pluma misteriosa Pues skin tanto masculina y femenina Que bueno Antes yo pensaba Que podrían ser pases elite Pero pues ya revelándose Que son calidad épica Calidad morada Pues no Queda totalmente descartado Ya que pues skin de pas elite Actualmente solo son calidad amarilla ¿No? Calidad legendaria Entonces pues no sé ¿Qué opinan ustedes? Ya entonces se vería Como a lo mejor Una próxima look real De diamante Lo cual pues Se me hacen bien las skins Pues ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustan estas skins? ¿O no? Pues comentenlo Y por otro lado Tendríamos los tenis angelicales O tenis astro Que en realidad Así se llama De lo que se conocen más Como angelicales ¿Verdad? Pues bueno Estos tenis me preguntan Muchos de ustedes De que si hay información Ya al respecto Que cuando van a regresar Para la TAM Etcétera Y miren Por el momento No hay información oficial Sobre estos tenis astro Pero ahora bien Gente Esos tenis ya llevan bastantes meses Que no han vuelto Gente Entonces por lógica Ya no tardan en regresar Para el próximo mes de agosto Gente Se vienen muchos eventos Por el aniversario de Garena Gente Bueno De Free Fire Entonces pues posiblemente Estén llegando Para el próximo mes De ahí en fuera Pues no hay más información Al respecto Pero pues ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que vuelvan? ¿O que ya no vuelvan? Pues ténganlo en cuenta Por otra sección Es el personaje Shiro El cual no sé Pero de repente En los últimos días Como que muchos Just me preguntan Sobre este personaje Y es que como ya sabemos Este personaje Estuvo ya hace bastante tiempo ¿Dónde? Aquí, aquí está Pues miren Aquí lo tenemos ¿No? Su habilidad Pues la verdad está bien Muchos me preguntan Que si va a ser exclusivo Porque pues tiene la temática De Cobra Y no gente No será exclusivo Lo de Cobra No fue ninguna colaboración Garena Sepase ¿Por qué le puso esto de Cobra? Pero Ahí lo piqué acá No fue ninguna colaboración ¿Vale? Entonces pues este personaje Si va a estar regresando Si va a estar regresando Entonces pues no se asusten Es simplemente Cosa de esperar ¿Vale? Pues ténganlo en cuenta Ya por otro lado Tendríamos las skins De escuadra De sombras Gente Tanto las dos skins Femeninas Como masculinas Pues gente Muchos de ustedes Me preguntan Que si ahora por el aniversario Van a estar regalando Al menos una Que porque lo han visto En otros canales De Free Fire Informativos también Pues miren Cracks Por el momento No se ha confirmado Eso por ningún Medio oficial De Garena Sin embargo Obviamente No se descarta Que algún día Regalen al menos una De que regresen En eventos De diamantes Obviamente Todas van a regresar Tanto la sombra dorada Que es una que no ha vuelto Sin embargo No será exclusiva Como todas las demás Que pues ya han regresado ¿No? Pero pues ¿Qué opinan ustedes Cracks Sobre estas skins? Pues comentenlo Y bueno gente Ya como siguiente novedad Es sobre el tema De el pase elite En descuento Muchos subs Me preguntan Que si va a llegar O no va a llegar Y esto ya lo hablé Varias veces La semana pasada Y crack Si se tiene contemplado Que llegue Tenemos la tarjeta Del pase elite También recordemos Que hay una feria De descuentos programada Entonces posiblemente El pase elite En descuento Si está llegando Obviamente Para verlo confirmado Se vería en la próxima Agenda funal Que sale el día De mañana Martes ¿Vale? Simplemente es eso Si llega Pues posiblemente Sea la feria De descuentos Aunque tal No porque la fecha Pues no No queda O sea termina Después de que termine El pase ¿No? Entonces pues No sé que opinan Respecto a eso Pero en cuestión De eso Si se tiene contemplado Que estén De descuento De alguna manera Pues repito Ya mañana lo veríamos Si es que llega O no Pues téngalo en cuenta Y bueno gente Ya como última novedad Tendríamos La incubadora De el escuadrón criminal Gente Este tema Súper preguntado Que si será exclusiva La incubadora Que si es cierto Que va a regresar A la TAM Etcétera Muchas preguntas Me hacen día con día Sobre esta incubadora Y miren cracks Ya está dicho Esta incubadora No será exclusiva Esta incubadora No recibió ninguna Demanda por parecido A otros videojuegos Otras series No gente Esta incubadora Va a regresar Gente Simplemente Es darle tiempo Al tiempo Como suelen decir ¿Vale? No se dijo En qué fecha Ya el criminal verde Pues ya es confirmado Que regrese Tiene parecido Con esto Entonces pues De que haya demanda Pues no hay demanda Ya está dicho Que no está demandados Por esto Free Fire Pero pues Siguiente Simplemente cosa de esperar Yo presiendo Que ya para este año Ya estarían regresando Yo creo que Antes de octubre Pero igual Pues es cosa de esperar ¿Vale? Pero pues nada más Gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si les ha gustado Este video Regálame tu épico like Y bueno Pues nada Nos vemos mañana Con video Infroactivo Bye